antes de venir a costa rica nos decían costa rica es muy costoso costa rica es muy costoso me recuerda la sopita de la abuela demasiado rico en nuestro recorrido por costa rica como saben nos encanta la gastronomía nos encanta el turismo gastronómico y vamos a tratar de probar comida callejera comida típica comida local en diferentes tipos de establecimientos ahorita estamos en una soda que se le dicen a los restaurantes locales que están al borde de la carretera o que están en los pueblitos pequeños así que bueno el que estamos hoy se llama ya da y vamos a pedir dos de los platos típicos de acá de costa rica el primero de ellos se llama chifrijo grande pero bueno grande el tamaño pero vamos a dejar que jose nos explique que tiene el chifrijo chifrijo tiene básicamente arroz frijoles pero los frijoles más grandes de los rojos se tiene también pico de gallo y algunos chips alrededor del plato pero es como también tiene como un caldito bien rico y en algunas soditas de acá de costa rica se les agrega también chile qué delicia y el otro plato que vamos a pedir se llama casado el casado básicamente es una combinación de muchos ingredientes entre ellos arroz plátanos maduros un pico de gallo una ensaladita y tiene una proteína de tu preferencia que acá hay viste de pescado chuleta chuleta humada filé de pollo literalmente todos los que quieras y una cosa muy importante es que las soditas la comida es demasiado económica antes de venir a costa rica nos decían costa rica es muy costoso costa rica es muy costoso pero realmente acá se come muy barato miren un plato vale entre dos mil ochocientos y tres mil quinientos colones 500 colones es un dólar por ende los platos van entre 6 a 7 dólares y son increíbles ya lo hemos probado pero hoy se los vamos a mostrar para que la cantidad de comida que yo diría que si no tiene mucha hambre podrían comer dos personas en este momento bueno ahorita estamos en marsella de venecia y es ese lugar está repleto de cataratas es un pueblito muy pequeño calculo que unos 15 mil habitantes de la zona pero las soditas como ésta son excelentes y eso es como un una parada sí o sí para cualquiera ya acaba de llegarnos un chifrijo mediano este chifrijo mediano vale como 4 o 5 dólares ya se los voy a mostrar niña les está haciendo fotos para gorditos de viajes y todavía no nos siguen por allá vayan al instagram que ahí compartimos todo todo lo de la comida bueno ustedes vieron ese plato ese plato es un chifrijo pequeño nosotros pedimos uno mediano jose y yo me pedí uno grande porque era tenía muchísima hambre ya vamos a mostrarles cuando lleguen se me hizo agua la boca así como que tenía ganas de devorarlo y bueno pero ya iba por ahí ahí niñita le está mostrando a josé gorditos de viaje que es nuestra cuenta en donde mostramos toda la comida y la publicaciones porque la idea es como recomendarle las mejores comidas de todos los lugares que visitamos dentro de venezuela o fuera de venezuela por ejemplo cuando fuimos a turquía les mostramos la comida que más gustó para que cuando vaya la puedan probar e igual va a pasar aquí en costa rica miren lo que acaba de llegar este es mi chifrijo grande de hecho miren que el plato es como cuadrado pero no es tanto sopa no le veo caldo y ya luego jose pidió un chifrijo mediano mira niñita se pidió el casado mira aquí una ensaladita arroz tajadas frijoles o carabotas como le decimos acá huevo frito como que se le dice a estos dos un picadillo y la chuleta ahumada con cebollita no 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 qué delicia es delicioso amor delicioso qué tal muy rico como de papita si es como papas el sabor es súper suave tiene un toque como de picantoso pero muy sutil divino bueno y miren acá tenemos este chifrijo que si mete el tenedor hondo amor para que veas que es como un caldito es tiene como un caldito en el fondo o tiene una sorpresita qué tal muy bueno ahora la combinación de todos sabemos otra vez rico era muy bueno bueno así ven esta delicia este restaurante se llama ya hay y no solamente es que es demasiado económico si demasiado rico el primer día que llegamos comimos acá y hoy es el tercer día que tenemos en costa rica y estamos repitiendo así que bueno chicos buen apetito de una le dicen que vinieron de parte de nosotros y no les van a dar nada gratis pero bueno por lo menos en un saludito jajajaja miren ya casi me terminó mi chifrijo no se imaginan lo bueno que está me trajeron esta salsita que por aquí dice chile no sé si la ven y está bueno que valerí no pudo seguir robándome comida por lo picante que estaba pero esto está alucinante cerdo carotas rojas papitas a si vienen a costa rica me gustó más el chifrijo que el casado ojo el casado está espectacular si son dos cosas distintas casado está muy rico yo me lo comí el primer día pero el chifrijo así es como en una salsita todo mezclado o el sabor es espectacular 20 puntos miren esto que nos acaba de llegar estos son dos postres por un dólar cada uno acá tienen arroz con leche y plan el que estaba abriendo niñita creo que plan un dólar cada uno en verdad que son chiquitos pero bueno está bien porque la que la comida fue demasiado o sea yo voy a probar los dos pero a tu primera el arroz con leche bueno 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 quizá te sorprende flan sorprende me sorprende no tienes cara de que te sorprendió sin ser y ante todo te quedas con el arroz con leche totalmente cierto se le siente el clavito pero está delicioso y voy con el flan si el flan no tiene tanto sabor pero si tiene un poquito de coco yo también me quedo con el arroz con leche pero bueno por un dólar están espectaculares estamos listos en sada y ya terminamos de comer y probamos estos dos platos típicos así que acompáñennos al próximo lugar degustando comida tica este desayuno es el típico de acá de costa rica se llama gallo pinto y básicamente tiene huevos revueltos arroz con caraotas como le decimos en venezuela o con frijoles negros por si nos están mirando de otros países acá tenemos como una crema agria luego tenemos queso tenemos tajadas o plátano dulce plátano maduro y salchicha todo eso en el mismo plato así esto es un desayuno de campeones además de que tenemos fruticas mango patilla jugo café sabes que me encanta jose que yo siento que toda latinoamérica está conectada porque los desayunos son muy parecidos las palabras son muy parecidas tenemos muchas cosas que nos unen por ejemplo en venezuela es un plato que se llama pabellón tiene las arepas pero también tiene caraotas también puedes colocar huevo tiene que eso me encanta porque me siento en casa pero a la vez estoy conociendo en nuestras ganas de probar comida tradicional costarricense nos paramos en la mitad de la carretera esta vez en el sur del caribe mientras que antes estábamos en venecia san carlos ahorita estamos en el caribe costarricense por manzanillo se llama esta zona y miren vimos esto en la mitad de la carretera unos pollitos unas chuletas acá también tienen unos zucchini o los calabacines tuvimos que bueno vamos a buscar una mesita y sentarnos y ver qué tal qué cool este lugar es todo rastafari tiene los colores verde amarillo y rojo por doquier de verdad que está súper interesante este lugar miren el menú todo rastafari ya como este lugar es súper turístico de hecho toda la gente que podemos ver a los alrededores es totalmente extranjera y un costarricense comiendo acá se ve también que los precios son un poco más costosos por ejemplo un plato cuesta aproximadamente 10 dólares 14 dólares a diferencia de venecia san carlos de ese lugar del país por la carretera en donde podían estar entre los 5 y 7 dólares bocas se le dice a las entradas y mire tienen ceviche guacamole con con chips de plátano patacones yuca hay de todo pero unos amigos locales me dijeron que la comida típica acá es arroz con frijoles pero le echan como una salsa particular caribeña y pollo u otra proteína que la hacen ahí a la leña a la parrilla así que vamos a ver que tengo mucha hambre vamos a pedir bueno y ordenamos el plato típico de aquí que es el pollo caribeño el que le estaba comentando en manual y de entrada un ceviche yo tenía entendido que el ceviche era de perú y claro estamos súper lejos de perú pero no aquí también están y son buenísimos no le han probado todavía así que vamos a comprobar si es verdad obviamente nos pedimos unas cervecitas para acompañar nuestra comida estas son las dos marcas nacionales más fuertes de costa rica una se llama pilsen y la otra se llama imperial aunque ambas cervezas son tipo pilsen pero bueno acá las tienen las dos nosotros aprendimos a tomar cerveza en vaso te acuerdas porque niñita sí porque así se libera el dióxido de carbono y así hace que no te caiga tan pesado salud salud el paso es mejor pura vida miren esta delicia nos acaba de llegar la comida el ceviche y el pollo gracias ahora una vida que delicia este gallo pinto es especial porque me dijeron que tenía como una salsa con coco o algo así vamos a probarlo para ver qué tal y bueno acá estamos en el caribe mucho pescado fresco así que vamos a probar este ceviche un rico al ritmo de la música creo que este limón es un limón mandarina se llama si un limón anaranjado y como una mezcla entre limón y mandarina y sabe divina el limón que mandarina es el limón que vieron sobre el chifrijo en el restaurante anterior que probamos ahora yo quiero probar este este gallo pinto que es lo especial bueno sinceramente no le siento ningún sabor como muy diferente al otro gallo pinto que ya hemos probado y realmente pero está buenísimo y pollo obviamente el pollo se come con las manos ustedes que dicen miren ya nos llegó a la cuenta fueron 17.000 colones que son aproximadamente 30 dólares 30 dólares por dos platos y cuatro cervezas en total para que saque más o menos la cuenta esto es un pueblo bastante turístico por ende un poco más costoso de lo regular pero el ceviche tenía muchísimo de hecho ni nos los terminamos se lo llevo y todavía quedó un poco y el pollo sí que no dejamos ni los huesos mentira y me parece un poco caro muy caro pero rico salimos de manuel antonio y vamos en dirección hacia guanacaste nos paramos en la mitad de la vía porque vimos este humito vamos a preguntar a ver qué venden acá saben que este vídeo es de comida típica costarricense comida callejera comida carretera todo tipo de comida que se pueda comer delicioso acá en costa rica he visto también mucho esto churchill tropical no sé qué es pero me parece que es como un raspadito una merengada esto esto que se ve acá y obviamente también voy a pedir una buena qué tal que vende por ahí como carne carne asada carne asada en carne que de vaca de cerdo de cerdo y cuánto cuesta cada uno de los pinchitos mil colones con tortillas mil colones con una tortilla ok entonces si quieres dame dos por fa en esto es como chicharrón como lo que nosotros conocemos como chicharrón y esto ya sí es como carne de cerdo pero no tan frita como el chicharrón yo me pedí esto esto se ve deliciosa le pedí que le echaran chile que es picante a una sola porque valería no le gusta costó mil colones que son aproximadamente 1.5 dólares me parece que está económico y como todavía nos queda un viaje largo y esto para amortiguar está muy muy bueno una pregunta ahora y ese churchill tropical viene como el que está en la foto pero que y que tiene adentro trae hielo amor pero le eche en polvo porque le trae leche condensada helada y toquen de chocolate caramelo fresa o botoneta en maní cuanto cuesta más o menos dos mil colones el pequeño es como lo que conocemos en venezuela como raspadito raspado leche en polvo no pero es que esto es una belleza o sea un raspadito sencillito es hielo con colita u otro sabor pero esto no esto una belleza mire fruta tiene leche en polvo le van a poner una bola de helado esta belleza una sombrillita con un malvavisco con un marshmallow miren 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 mira acá me llegaron mis carnitas dentro de sus tortillas cual es la picante la de la derecha es la picante y luego la otra toda esta comida por 4000 colones que serían aproximadamente 6 dólares algo así ya llegué al carro y leí todo a niñita para que lo probara tengo muchas dudas esto se chupa se come con cucharilla como bueno con las dos y tiene un pitillo para que pruebe no sé qué es esto son frutas helado m&m es demasiado azúcar pero está bueno está rico aquí vamos a probar muy buena amé la parte de la leche en polvo o sea me pareció como raro que le hayan puesto leche en polvo pero es la mejor parte la leche en polvo esto está alucinante además de que es súper súper barato cuánto mil colones cada pinchito que es como 1.5 dólares con la tortillita y todo está bueno bueno lista esa meriendita ese snack de carretera en costa rica y seguimos hacia nuestro próximo destino seguimos probando comida en costa rica cómo se le llama a eso mamón chino wow muchísimas gracias por su amabilidad y cómo se come eso jefe pero parte aquí ok explíquenos explíquenos ah ok lo abre con ay ya lo vi y así y ahí se la y ahí se la y ahí se la de adentro se bota gracias ok es súper gracioso por fuera pareciera tener pelitos y por dentro es como un mamón si eres venezolano sabes que es un mamón si no es como todo suavecito blanco mmm rico muy rico como la parte de adentro de una uva súper dulce así la misma de uva no no muy rico me gustó si primera vez que lo probamos pero es muy bueno muy rico muchas gracias pues feliz día gracias feliz día pasó la prueba el mamón chino mal aspecto aspecto raro no malo raro pero bien sabroso seguimos en el caribe en costa rica esta vez nos vinimos a otro restaurante estamos con un par de amigos tico o bueno un grupo completo por allá tenemos a julio saludos a carolina su daniel y daniel todos acá promocionan el turismo en costa rica julio a través de su cuenta julio carvajal daniel tiene una página que se llama soy tico soy tico y por ahí muestran belleza y a nosotros bueno nos encanta juntarnos con personas que amen el turismo y que amen la naturaleza como nosotros lo hacemos nos vinimos a probar el pollo caribeño porque este es el restaurante que lo vende como es una salsita típica la salsa que trae es increíble 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 yo me pedí fue la costilla de la costilla que se llama se llama se llama tamara y está se llama tamara y está en cómo se llama esta zona se llama tamara y está en cómo se llama esta zona en puerto viejo acá en el caribe costarricense vamos a ver qué tal julio ya pidió porque tiene una reunión y bueno buen apetito brother nosotros pedimos otras cositas para seguir probando comida típica y platos de acá de acá del caribe de costa rica la salsa que traes increíble increíble buenísimo recomendado para todos tamara yo me pedí fue la costilla de res en salsa caribeña es como el pollo pero en costilla esto es como el ingrediente principal de todos los ticos lo comen en el desayuno en el almuerzo en la cena mientras duerme seguro tienen una intravenoso ahí de postre comiendo el gallo pinto pero acá en el caribe le echan como una salsita de coco que vamos a ver qué tal yo me pedí una sopa que se llama rondón que es como en crema de coco en una crema de leche con coco así que vamos a ver qué tal me dijeron que era típica acá y los precios acá están un poquito más económicos que ayer en el otro restaurante pero la temática es muy similar todo muy rastafari tiene mucha influencia jamaiquina todo verde amarillo y rojo y por supuesto acompañado con nuestras cervecitas locales imperial bueno buen apetito muchachos una vida una vida que tal estaba las costillas de res amor muy rica ven que rica esa salsita se ve espectacular este plato costó cuatro mil quinientos colones que vienen siendo aproximadamente ocho dólares o siete dólares y medio que me llegó mi sopita tiene como papa yuca pescado y también tiene como crema de leche y coco como les digo se llama sopa rondón ya la voy a probar y les digo qué tal muy muy rico el caldo tiene como un sabor a chupe porque es hecha como con crema de leche claro ésta tiene coco y se le siente el coco pero está muy rico y agarré pescado y está delicioso si tiene que tener cuidado con las espinas de hecho eso era una de las limitantes que me hacía pedirla porque odio tener que sacarle las espinas a la sopa pero me dijo que estaba muy rica y como era típica y había que probarle y bueno eso es lo que les estaba mostrando en este vídeo obviamente lo hice y está muy rica valió la pena ya salimos de comer en tamara el restaurante citó en donde nos pedimos esas costillas caribeñas que por cierto la palabra caribeña la utilizan mucho acá al parecer en costa rica están bastante orgullosos de tener su pedacito del caribe a pesar de que el pollo caribeño y la res o la costilla de res caribeña como ven tiene la misma palabra caribeña no tienen la misma salsa ni el mismo sazón uno tiene una salsa en específico que sabe como más a jengibre que es el pollito con coco y el otro es como más picantoso sin nada de jengibre entonces usa la misma palabra pero no tienen la misma sazón la sopa también estaba deliciosa todos fueron 14 mil colones como les dijimos un poquito más económico que ayer cuantos dólares fueron como 21 dólares 22 dólares a casi 10 dólares por persona esta vez nos tomamos dos cervezas un agua y dos platos pero el plato es una sopa el mío fue un plato grande y un poco más económico porque el día de ayer fue un plato principal y una entrada que era ceviche y cuatro cervezas pero no compensa seguimos recorriendo esta calle que es bastante turística de hecho se ven cientos de extranjeros en bicicleta a pie en moticos eléctricas creo que es la principal de hecho recorriendo todos estos lugares y se me pasó muy cerca vámonos al próximo lugar a seguir engordando acompáñennos no podíamos irnos de costa rica sin probar la olla de carne otro plato súper típico de acá básicamente es una sopita con carne de res tienen verduras y hojoto y está bien acompañada con arroz blanco nos dijeron nuestros amigos costarricenses que algunos le echan el arroz dentro de la sopa me encanta que aquí tienen la posibilidad de escoger yo soy más de de la sopa lejos de la el arroz me recuerda la sopita de la abuela demasiado rico esta es la sopa que uno se come después de tomarse unas cuantas cervezas y estar ya medio no tomas esto ya se pasa todo el ratón como le decimos en venezuela el ratón para el hangover que ojo no todas las sopas tienen hojoto o sea es difícil conseguir una sopa tan similar a la nuestra en venezuela hay una sopa igualita sopa de carne de res igualita igualita ahora es hora de dejarle un poquito a niñito ya me lo iba a comer todavía no había ni probado está muy rica sí sí siento que es como un poco más salada que la nuestra no sé si es por ésta en específico pero está muy rica y tiene como perejil cilantro el maíz papa sin duda una de las cosas que más disfrutamos de cada país de cada recorrido que hacemos es probar su comida típica porque podemos entender un poco más la cultura de ese lugar y aunque la latinoamericana en general está muy muy similar tenemos muchas bases similares en toda la comida nos ha encantado esta de costa rica de verdad que está 100% recomendada y si vienen a costa rica aprovechen y prueben la comida típica que además es la más económica en todas las soditas en todos los restaurantes típicos acompáñenos a seguir probando que todavía nos quedan varios platos por probar en este país y para finalizar este recorrido de comida en costa rica nos vinimos al mercado central ahorita vamos a probar un tamal que aunque no fue inventado acá en costa rica es muy típico comen muchos tamales acá mírenlo acá en una hoja de plátano se parece a nuestra hallaca por lo menos la envoltura y también bueno porque creo que los tamales son mexicanos está relleno con diferentes ingredientes entre carbohidratos vegetales y proteínas yo me pedí el que tiene carne de cerdo y me dicen que es muy típico comerlo con esta salsa costarricense que se llama lizano bueno vamos a echarle un toque a ver es espesa la salsa se ve como pura masa por aquí sí es decir ponen como todos los ingredientes en la masa y hacen el tamal no es como nosotros que ponemos la masa le ponemos los ingredientes y cerramos pero está delicioso también de carne de cerdo el que me estoy comiendo ahorita este tamal me costó 800 colones que es como 1.3 dólares también quiero resaltar la olla de carne que sé que ya se las habíamos mostrado probando comida costarricense pero miren el tamaño de esta olla de carne y estamos grabando un vídeo de todo lo que puedes hacer en la capital de costa rica o en costa rica en general con un billete de 100 dólares y nos venimos al mercado principal y miren el tamaño de mi olla de carne o sea traen aquí el caldo con la carne aparte de tener los vegetales y verduras y aquí un plato de arroz tengo que locura sin duda los mercados principales de todos los países mercados centrales municipales como sea que se llamen son los mejores lugares para probar comida deliciosa y súper económica y este no es la excepción mayonesa caché casera hecha aquí en ningún lado del mundo la van a conseguir pruébenle y me cuentan uff que rico en verdad los costarricenses han adoptado muchas comidas de méxico entre ellas los nachos en todos los lugares de comida típica se ven nachos y bueno vamos a probar los nachos con la mayonesa hecha en este restaurante súper típico muy muy rica no sé qué tiene prefiero no preguntar tiene pinta de mayonesa muy rica muy rica y hoy termina este vídeo donde disfrutamos muchísimo porque comer es fascinante y delicioso es lo más rico del mundo pero al mismo tiempo que un trabajo mostrarles todos a veces con demasiada hambre y tener que ya va no comas haz el vídeo espera toma la foto sube en gorditos de viaje que si todavía no nos siguen por allá pueden hacerlo en instagram ha sido todo un reto pero también lo hemos disfrutado muchísimo espero que les haya gustado este vídeo probablemente algo se nos escapa tampoco pudimos exactamente probarlo todo pero sí lo más importante si eres un tico coméntanos acá abajo que nos faltó probar porque sin duda volveremos a este maravilloso país y así sabremos que nos falta probar y si eres un foodie y quieres seguir viendo vídeos de comida te invito a ver nuestro vídeo de qué comer en maracaibo la mejor comida callejera de toda venezuela está alucinante si se preguntan cuánto cuesta alquilar un barco como este pero también tienen embarcaciones masivas gigantes como esta